Se le hace bolas el engrudo a la coalición Vapor México, ya declinan dos en el Frente Amplio Mexicano. Nacho Mier presenta su diagnóstico sobre el estado de Puebla. Y la cosa está de la cola. Está de la chingada, dice. Resultado de la chingada. De la chingada. Y también te hablaremos acerca de los hallazgos en la cuchilla y los muertitos en Veracruz. De todo esto y más, te contamos acá en La Central. ¡Suscríbete al canal! De la información. Maravillosa jugada. ¿No tendrán por ahí un muertito? No tendrán por ahí un muertito. ¿No vieron por ahí un atropellado? ¿Atropellado? Va por México, te amunde. Y la coalición, el Frente Amplio Mexicano por México, ya como se llaman las chingadas. ¿No era Frente Amplio Opositor? Esa madre. Frente Amplio Opositor, Frente Amplio Por México. El Favo. Favo. El Frente Frío. El Frente Frío, pero parece Frente Frío. Parece Frente Frío. A ver, ¿qué está aquí? Amaneció muerto. Son esas madres que ya sabes, nació muerto. Eso. Eso. Amaneció muerto. Hoy amaneció muerto. No mames, es como que apué el coro. A ver, hidrátate. Hidrátate, creo que te falta hidrátate. A ver, el Frente Amplio Opositor. De entrada le puso este Frente Amplio Mexicano. Frente Amplio, todo amplio acá. Todo amplio. No, a ver, el Frente Amplio Opositor. ¿Por qué les ponen unos nombres? Pues su nombre es bien masivo. Y miren que ya saben que Jonadab no es muy fan de la 4T. Ya saben que no es el consentido del cabecita de algodón. Pero la neta es que con esa oposición da pena. O sea, uno va a terminar votando otra vez por Morena. Lo que nunca pensé. Eso te ama un diferente. Más bien tendría que ser el Frente Amplio que da pena. Que da pena. Y más fácil de pronunciar. Tú quieres el Frente Amplio, pero del pene. Es un poeta. Es un poeta. Yo siempre digo, Tiamundi, que quiero de la mitad para enfrente. De la mitad para atrás. De la mitad para enfrente. Bueno. Pero entonces el Frente Amplio Opositor esta semana tuvo dos bajas importantes. Pues sí, pero imagínate. Lo presentan hace tres o cuatro días. Y lo presentan. Tiene razón en algo que López Obrador es prácticamente una copia del proceso interno de Morena para elegir a su candidato. Entonces lo presentan. Pero de entrada, pues imagínate. Tardaron tanto tiempo para nombrar el comité amplio para elegir a los candidatos o a los perfiles que van a participar. Sí. Entonces cada partido tendrá su propio proceso interno. Y una vez que tenga la selección de sus aspirantes, los mandarán a competir. Ay, qué hueva. Sí, qué hueva. De entrada, imagínate. Qué pinche hueva porque la primera semana de competencia interna ya te desgastaste. Sí, porque primero el desgaste entre cada dirigencia. Entre cada partido. Entre quién levanta la mano. Entre quién no. Ya hemos visto espectaculares de cabeza de vaca en Tehuacán. En Tehuacán. O sea, gente que decía. Y luego la vaca señal, ¿no? Es decir. Sí. 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 O sea, ¿qué es eso? Empezaron a salir candidatos de la nada donde decías, a ver, ¿quién le dijo el cabeza de vaca que podía? Que queríamos que ubicamos. Señor, creo que no me lo ubicamos porque ahí anduvo embarrado lo de García Luna, lo de Calderón y demás. O sea, mejor vayan y escóndanse. Y luego... Ay, Teamundi, pues entonces te sigo platicando. Tienen que juntar 150 mil firmas. O sea, como si fueran candidatos independientes. Pero además, hay otro comité, porque hace cuenta que crearon entre el PAN, el PRD y el PRI, crearon un comité consultivo técnico. O comité técnico consultivo. Ajá. Donde está mi Néstor Camarillo. Besote. 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 Ajá. A como la trailers, Néstor Camarillo. A lo que le sepa. A que lo sepa. Como le huela, como le sepa. A como le huela. Así a coco peludo, así. Ajá. Porque te quiero. Néstor Camarillo. Bueno, ajá. Ya, 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 ya. Se me fue. Se me fue. Ajá, le lo pego a caro. Eres una chocada. Ya, ajá. Está aquí mojado, pero el Néstor Camarillo. Oh, me vengo. Sí, con la chancla ya viene remojada. Entonces, haz de cuenta que está este comité consultivo técnico, comité técnico consultivo. Ajá. Que integran los partidos. Pero además va a haber un comité, consejos, un comité ciudadano. Ok. Que va a estar fiscalizando y va a estar revisando y auditando lo que haga el otro consejo. Y que también va a ser como vínculo con la ciudadanía por si se les ocurre llamar a traer a Carlos Salinas, a Ricardo Salinas Pliego o a Claudio X para que sean los candidatos. O sea, candidatos meramente ciudadanos. Ajá. Entonces, pues desde ahí ya se les hizo ahora el otro. Sí, o sea, nada más de pensar que hay dos, que hay un comité, que hay otro comité para regularlo, que hay una pre-pre-pre-campaña al interior de cada partido y de ahí los van a lanzar a una pre-campaña y luego ya la... O sea, no aprendieron nada de Morena. Que finalmente todo lo que, o sea, ustedes están viendo es mera farabaña para que se utilice una de las frases más famosas de López Obrador. Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Iba a decir, su dedito, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, eso dicen. Entonces, por supuesto, la primera en bajarse fue la Lili Tellez, porque pues dijo, ¿cómo voy a juntar 150? Ahora entiendo, ¿no? De entrada. Y hace... La segunda en bajarse fue la preista Claudia Ruiz Maciel, que ella precisamente dijo eso. Esto es un pinche... Fraude. Fraude. Es un proceso simulado. O sea, al final van a imponer a quien quieran, porque además quieren hacerlo con los... O sea, van a hacer una encuesta, ¿no? El 3 de septiembre van a dar a conocer a su candidato. Y además, este... Van a preguntarle a la militancia de cada partido político. O sea, es un pinche desmadre. O sea... Y al final, pues dice Claudia Ruiz Maciel, pues ni siquiera son confiables los padrones de los partidos políticos. Entonces, ¿pa' qué me desgasto? ¿Pa' qué gasto mi dinerito? Pobrecitas. Oye, pero la Lili Tellez, que flojera de señora, la verdad. No tenía, o sea... Eres más señora tú que... La verdad, sí. Una damita. Y eso que soy todo una damita. No, este... No, es que más allá del asunto, no por sus formas, no por el... Por... Cómo es el personaje en sí. Es que... ¿Quién se cree? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Quién? Primero, va y es senadora por obra y gracia de Morena. Sale de Morena y ahora resulta que pues se va a todo este relajo de la oposición y hace estos escándalos y no fue... ¿A quién no fue a increpar ahí? Creo que a Mario Delgado. ¿A quién fue a increpar? Que hasta la... ¿Cómo se llama? Esta Citlali la medio tranquiliza, como de calma, etc. O sea, y hace todo este teatro y luego, pues siempre no. O sea, ¿qué dijo mi mamá? Que siempre... No, que no juego, no me gusta, no leo. Me regreso. Me regreso. O sea, ¿se va a regresar a Morena? ¿La van a aceptar de regresar? No, no, por supuesto que no. Y luego, Claudia Ruiz Macié, que yo creo que... Había ciertas posibilidades dentro del priismo. Pero yo creo que dentro del priismo y nada más, ¿no? O sea, ¿por qué quién conoce a Claudia Ruiz Macié? O sea... No, y además, los cargos que ha tenido, pues siempre han sido plurinominales. O sea, ha sido por el apellido solamente. Cuando ha hecho campaña Claudia Ruiz Macié. O sea, ahí dijeron, esa señora, si es una señora muy fifí. O sea, nada más echenle, ojo de cuánto, qué es lo que trae puesto cada que la ven en un evento. Pero es eso. Refleja ese tipo de candidato, ese tipo de personaje frío, lejano, ¿no? ¿La Ruiz Macié? Ah, sí, no mames. No, o sea, de la élite, educada en escuela pop-off. No, o sea... Ah, o sea, nada más se están poniéndole pechito. El que quieran de los candidatos que vaya a salir, va a estar súper complicado. Y luego, sale Xochitl. Mi Xochitl Galvez. Bueno, esa sí es entrona. Pero habla así como si pisaba, pero yo no la había escuchado. No la había escuchado. Va por México. Después de que les dé el batazo el pinche pop. De chingón la ventana. De chingón la ventana. Pero bueno, ajá. Y la neurona, mi padre. Y la neurona, ajá. Y este... Por la Xochitl Galvez es entrona. Es así de las que le pones sal y pimienta. Es como, ¿sabes? Como que, como mi genoveva, pues ya... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues no es que apenas igual en proceso el Álvaro Delgado le sacó... Le hizo una nota a... No, a la Xochitl Galvez. De cuando transmite la... Aquella fiesta mítica de la mafia del poder de... ¡Estamos transmitiendo para Pericop! Aquí está... ¡De Pericop! ¡Es cierto! Aquí está el... El Diego Fernández. ¡Saluda, Diego, a la cámara! ¡Ay, ahí está el Salinas! ¡Saluda, Carlos! Hola. A ver, un saludo a Pericop. ¡Ay, no! ¿Qué pasó, doña Peristopia? ¿Cómo está usted? ¡Ajá! Nos estamos portando bien, ¿eh? Para que vayan. Y ella fue la que exhibió toda la mafia del poder ahí echando relajo. O sea, de entrada, este... A ver. Salió también a decir... Hizo una... Una transmisión en vivo. Salió en un video, ¿no? Donde salió a decir, como todo buen panista, que de niña vendió gelatinas. Yo era la que vendía las gelatinas. Y dices, ¿por eso quieres que vote por ti? Porque vendiste gelatinas. O sea, es que... Y luego también dice... Apenas digo, Lel. Ay, no, es que sus amigos de Proceso y el Álvaro Delgado se la amaron. No, más bien de Proceso. No, esta fue en Sin Embargo. En Sin Embargo. Son muchachos. Saca su... Su videola Xochitl. Así de su transformación indígena. Y dice... Porque además, según Xochitl, es de origen indígena. Ah, sí. Y el Álvaro le dice... Álvaro Delgado. Le dice... Pues, ¿cómo? Muy indígena. Y te blanqueas. O sea, a ver, señora. Por ahí leí lo de Guerra de Huipiles, ¿no? Si iba Xochitl contra Claudia Sheinbaum, iba a ser Guerra de Huipiles, ¿no? Porque las dos, pues, se dicen, pues, fanáticas del folclore mexicano. Y de repente, pues, sí se nos andan vestiendo muy folclóricas. Que no está mal. No lo estamos juzgando. Más bien, lo que juzgamos es la apropiación cultural que hacen los candidatos. Sheinbaum es judía, por favor. Y entonces, ¿cómo es que va a llegar? Pues, no me digas que ese apellido es Sheinbaum. Ah, no, si es judía. No es como... Pues, Totonaco no es, o sea... ¿Huchilapostli? No, no es Huichilapostli. Sheinbaum no viene de Huichilapostli. Sheinbaum. Sheinbaum. Pues, no. Y Xochitl, ¿qué? Xochitl, nomás tiene el Xochitl, porque de ahí en fuera, cada huipil que carga es como de Pineda Covalín, que ahí te encargo, unos 50 mil pesitos cada huipil, ¿no? Bueno, y luego está la Betty Paredes. Ah, y otra señor. Que dice así, no suelta el corongo y la chancón. Sí, ¿sabías eso de dónde está la casa de campaña de Beatriz? ¿En dónde? La trae puesta. Bueno, pero bueno, así está la oposición, y con esa oposición la verdad es que los que se están muriendo de risa son los de Morena. Pues sí, y luego el Santiago Grill, ya yo creo que también mi Santi ya pasaron sus mejores años. Santiago Grill, que se rente ya de Santa Claus en un mall, en Angelópolis, que venga, que se ponga su gorrito, ya con su janita así muy natural, va a ser un Santa Claus muy nice, por supuesto, ¿no? Con unas botitas Hermes, ¿no? Que se siente ahí a pasar a las chamacas y a los chamacos para la foto. Ya que se me jubile, por favor. Ay, sí, si no se la dieron hace tantos pinches años con... Cuando era funcional, ahora mismo, pero bueno, eso no es gerontofilia, digo, ni gerontofobia, más bien, no es gerontofobia. Ay, tía Mundi, te van a violar. Oye, ya te van a denunciar, te podrías denunciar dos veces por violar. Ya, aquí me van a destrozar, pero bueno, no hay problema. Ok, pues así la oposición, tía Mundi. Pero, ¿sabes qué? Vamos, si quieres, a un corte, y nos seguimos riendo, y voy a seguir siendo todo lo políticamente incorrecto posible. Ay, qué bueno, porque cuando yo lo quiero hacer, me regañas y me censuras. Hoy estoy de buenas. Ok, regresamos. Ya, yo nada, ya que ya nos regañaron, pues, morena, yo, morena. Pero yo no estaba... Interpretan mi silencio. Mi jotez. Su joteo. Porque aparte a todo el mundo le encantó esa entrevista con, con este, con la corcholata de por acá, de Puebla. Con Nacho Miel. Sí, estuvo muy buena, no se la pierdan, mis amiguitos de la Sierra Norte ya la están. Pónganos acá el, 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 el link para que lo vean, la gente que no la ha visto, está muy chistosa. Aparte nos estaban diciendo que casi, que, que nunca había platicado esos temas, que nunca se había soltado así de sabroso. Se fue como hilo de media. Oye, estuvo buenísimo, porque, pues yo como lo escucho de repente en otros programas, pero pues como habla cosas de la cámara, y como que es, ay, qué hueva, ¿no? O sea, como que se me va el avión, pero esa plana. Diría nuestro amiguito, habla como esotérico. Pero bueno, ¿qué pasó esta levada con, cómo va la, la interna de Dorena en Puebla? More, Nacho, More, Nacho. No es porra, ¿eh? No es porra, no es porra. Es que suena muy cagado, y además tiene ritmo, ¿no? Es así, More, Nacho. More, ajá, bueno, pero en qué... No podemos dejar de repetir More, Nacho, es de la dirección. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tía Mundi? Ah, pues que el More Nacho, Nacho Mier presentó su... Ah, sí, es cierto. Su diagnóstico de Puebla. Ustedes recordarán que hace meses fundó este Instituto Nacional para la Transformación de la Vida Pública de México. No mames, More, Nacho. No había un nombre más corto. Fíjate, lo he estado repasando y repasando. El Instituto Nacional para la Transformación de la Vida Pública de México. O sea, póngalo aquí, va a ser una pared. Taz, 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 así. Entonces, según presenta su diagnóstico de estos primeros... ¿Según? Bueno, no, según presenta su diagnóstico de estos primeros meses en los que estuvo recorriendo el Instituto todo el Estado, ¿no? Ok. Levantando las necesidades... O sea, ya fueron a los 217 municipios en este Instituto. Ya. Tan rápido. Realizaron más de 3,500 asambleas y hay más de 17,000 promotores. Oh, mira, me lo sé todo. Mira, muy bien. Está bien adoctrinado. Muy adoctrinado. Se ve que hayan todo esto en la asamblea. Ya tiene su comité, ya tiene su comité para la asamblea. Entonces, resulta que, pues, para no hacerse las cansadas, el diagnóstico concluye que Puebla está de la chingada. Ese sí es un buen argumento. O sea, hay un hecho. Lo que explica el diputado Ignacio Mier Velasco es que la inestabilidad... No, por ejemplo. Perdón que... El diputado Ignacio Mier Velasco explica que realmente hay un problema por la inestabilidad que ha tenido Puebla con los últimos ocho gobernadores que han tenido, ¿no? O sea, el problema es ese, el problema es la falta, pues, de coherencia entre los distintos programas de gobierno, no hay seguimiento, no hay continuidad. Y luego, pues, hay que decirlo así también, ¿no? O sea, imagínate. Tuvimos un gobernador con Moreno Valle, que era... hasta en la sopa lo veíamos, ¿no? Hizo obras, pues, sí, hizo obras. Ya lo reconoció Sergio, el propio Nacho Mier y demás, o sea, que... Sí, el único que no le reconoció las obras y las quería demoler era Barbosa. Ese fue el pedo, que Barbosa quiso destruir lo poco que se había logrado en esos años. En esos momentos, ok, pero... O sea, dedicó en lugar de construir, a destruir. Soy un demoledor, demuelo cosas profesionalmente. ¡Voy a demolerlo! Oh, esa es parte del diagnóstico. Del diagnóstico. Y de ahí que, por ejemplo, pues, el Producto Interno Bruto del Estado está de la chingada. Este, la seguridad está de la chingada. Dime algo que no sepa. Y Nacho Mier decía, pues, es que no es tema de Sergio, ¿no? Es tema de... o sea, porque apenas va entrando, ¿no? El problema es que han sido años de ingobernabilidad, años de inestabilidad, y años en el que Puebla no ha tenido un proyecto o una visión a futuro, ¿no? Por todas estas situaciones, ¿no? Entonces, se suma la pandemia de coronavirus, la inseguridad, la ingobernabilidad, la inestabilidad. Pues, pobre Puebla. No hay para dónde crecer. Y los índices que presentaron, pues, en todos los rubros están mal. O sea, en Puebla está muy mal, ¿no? Entre eso del sector productivo, pues, no hay inversión. O no está llegando la inversión que se esperaba. En el sector turístico, pues, tampoco hay inversión, ¿no? Apenas se está reactivando con Sergio, porque, pues, si hubo una bajada considerable con Barbosa. Pues, imagínate, a los pobres, hasta a los turistas les daba miedo entrar a Puebla, porque iban a decir, ya me van a detener o por cualquier cosa. Me van a arrañar. Me van a armar una carpeta de investigación. Y ya lo había dicho Nacho Mier en nuestra entrevista, que Barbosa debió de haber sido fiscal, porque como gobernador. Pues, no más. No más, no. Entonces, todo ese diagnóstico, pues, deja muy preocupado a todo mundo. A todo mundo. Sí, exacto. Y entonces... Que no es nada que no sepamos, nada más que nos lo habían puesto en un papelito. Nadie se atrevía a decir. Nadie se atrevía a decir, también. Qué bueno. Aplausos a Morenacho. Qué huevotes. Qué huevotes. No, no. Medita. Diputado. 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 Ajá. Pónganle una imagen ahí al Mundi Sassi. Me ponen un contoro de... Soñando así con Morenacho. Ajá. Y entonces, y algo que me platicaron unos amiguitos de Amundi, que resulta que han hecho, han estado haciendo focus group y encuestas, y la principal necesidad de la gente, la principal preocupación de la gente. Perdonen que esté así como oído y que hable con mi hijo. ¿Ves que me tomé mis ansios líticos? Ay, ahora entiendo. Toma, idrán. Y yo... Este... Esa es nuestra principal preocupación. Sí, no mames. Cuando me platicaron, llegué, no, no mames. Y me enseñan las encuestas y los focus group y todo lo que han hecho. Ajá. Que ya haya estabilidad en este pinche estado. Sí, no mames. O sea, es evidente, o sea, y es bastante claro, que la falta o la ausencia de las figuras... De poder. De poder generan esta inestabilidad. O sea, y la gente igual decía, pues ya no mames, ya con Moreno Valle, con la muerte de Moreno Valle y Marta Ereca, ya tuvimos, no mames, llegó otro pinche gobernador y también se muere, pues ya. ¿Qué pedo? Dios, te empezaste de Puebla. No, de verdad, eso dicen en las encuestas. Te lo juro por mi madre. ¿Tuviste las encuestas? Yo vi las encuestas. Dicen así. Que no se muera el diosito. Que no se muera el gobernador. Bueno. El gobernador. A ver, es que también el problema es ese, ¿no? O sea, más bien, no es tanto quizá como de, ay, es que le voy a poner acá su veladora. Más bien es un tema de la inestabilidad, ¿no? O sea, lo que ha provocado el cambio de gobierno a cada rato, las modificaciones, que llegue uno, que llegue otro. O sea, pues sí es muy inestable este estado. No hay certidumbre. O sea, había una imagen, y eso nos ha pasado de repente con temas así como que luego platicamos con otros amigos de otros estados, y todos dicen que ahorita Querétaro es súper cool, todo el mundo está yendo a vivir a Querétaro, todo el mundo está invirtiendo en Querétaro, todo el mundo bla, 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 con Querétaro. Y eso pasaba hace como 10 años con Puebla, ¿no? O sea, 10, 8 años, ¿no? Que la gente decía que Puebla traía otro timing, se veía de otra forma, había mejorado mucho. Muchos decían, ah, pues es que Moreno Valle hizo harta, harta cosa y nos dejó endeudados. Pues sí, pero la modernización que tuvimos en ese momento sirvió para dar ese paso que provocaba que Puebla tuviera otra mirada. O sea, ¿cuántos sexenios no tuvimos un pueblo ranchero, no? O sea, realmente un Puebla muy, muy, muy atrasado, ¿no? Creo que cuando llegó Bartlett y medio empezó a poner orden ciertas cosas, empezó a hacer, no sé, les puso acá al centro de convenciones y que se lo diseñó Sordo Madaleno. Dijeron, ¡ay! Sí, porque el centro de convenciones William O'Yenkin lo diseñó Sordo Madaleno. ¿Quién es Sordo Madaleno? El que hizo todos los palacios de hierro, ¿no? Y el palacio de los palacios también está diseñado a imagen y se reencanza de lo que hace la obra de Sordo Madaleno. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió después de Bartlett? Que no tuvimos otro gobernador. Hasta Rafael Moreno Valle, que realmente tuvo como esa visión de explotar Puebla, la imagen de Puebla, ¿no? Sí, y medio lo mencionó Sergio Salomón en alguno de sus discursos sobre sus ruedas de prensa, o sea, reconoció esta parte de la inversión o la visión de Moreno Valle. Y ya mi Morenacho llegó para rematar y él se habló claramente. Dice, a ver, había quienes decían que eran obras suntosas y la chingada y podrá haber sido muy criticado Moreno Valle, pero la realidad es que a la fecha viene gente de otros países, ni siquiera de otros estados de la República, viene gente de otros países y, por supuesto, de otros estados de la República, solamente a tomarse fotos en la estrella de Puebla. ¿Van a ver la estrella de Puebla? No, así, no se puede trepar todavía uno joven, pero me saco la selfie. Me saco la foto, ¿sí? Entonces, pues, ahí está. Los parques, ¿no? Este tema del parque metropolitano, o sea, que por fin, pues, ya la ciudad se veía como distinta, ¿no? O sea, bien que mal, pues, lo hizo Moreno Valle, aunque a algunos les duela, aunque no nos guste, aunque no se haya caído bien ese señor, ¿no? Y entonces genera inestabilidad. Por ejemplo, apenas lo vimos con la muerte de la reina Isabel, aunque ya había heredero y todo, pues, hubo inestabilidad porque, pues, era la que traía todas las riendas, o sea, todos los hilos. Oye, man, ya entró el príncipe, digo, entró el príncipe que se volvió rey ahora, y ya lo vamos a jubilar, ya ves la edad que tiene. No, nada más le hicieron así como que su coronación, ándele que cante Katy Perry, ándele la chingada, chingada mi rey, ándele, bye. Pues, váyanle preparando el atado, porque esto no nos va a dar 25 años. A esa señora Camila me la corre, me la corre, porque, bueno, ya, perdón. Salió mi, salió mi... Ay, Diamondi, andas muy políticamente incorrecto, perdón, perdón. ¿No así me quieres? Ay, qué bonita. Pero, bueno, eso fue el diagnóstico del... Del Morenacho. Del Morenacho. No, del instituto. Ah, del instituto. Porque, aparte, hay que decirlo, el instituto es totalmente una... Una converge, digamos, con Ignacio Mier, pero es un instituto totalmente aparte. Aparte, independiente, que tiene su propia estructura. Y su propia infraestructura, y es el Iván Galindo. Saludos, Iván Galindo. Manzanilla. Alfer Manzanilla. A Luis Antonio Godina. Saludos. Se vuelve a Luis Antonio Godina. Pues sí. Hasta quisiera que fuera mi maestro. Pues mira, ¿tú crees que se iban a agarrar a cualquier cosa? No, bueno, y además Luis Antonio Godina lleva toda la vida siendo amigo de Nacho Mier y es un tipo muy brillante. Muy brillante. Ah, sí, el instituto, ¿cómo era? Instituto Nacional para la Transformación de la Vida Pública de México. No mames, hasta parece que voy cada fin de semana a 10 años. Bandera de México. Legado de los braceros. Sí, de modo de... Bueno, ya, ¿no? Me va a decir que me estoy burlando de los simbol patrosinos. Eso es pecado. Va contra la Constitución. Va contra la Constitución. Pero bueno, vamos al corte de lo que a Yonaldá se le pasa al naziolítico y yo le bajo de huevos. Te amo, de ahora sí. Vengo de luto, oye. Vienes de luto, tan muertito. Ah, sí, también. Ah, se te muerió la chuleta y luego la... La mortadela. La mortadela. Así se me rompió. Pero bueno. Pero bueno, estamos entrando a tono porque precisamente también vengo de luto por las semanitas que traemos en Puebla, ¿eh? O sea, justo estaba... Pero a ver, perdón que te interrumpa, Teamundi. ¿Es solo mi recochinamente o se dispara o la inseguridad? O sea, ni siquiera los asaltos, los homicidios, la violencia, todo este tema. ¿O sea, está descontrolada o es mi imaginación? Pues a mí me queda... Bueno, digo, tuvimos... Ya vamos para dos semanas seguidas de balacera tras balacera. A ver, tuvimos el homicidio de este señor El Chacal en Misiones de San Francisco, ¿no? Que fue brutal un comando armado. Tuvimos después el tema del Pinochos, del bar Pinochos, ¿no? Que hasta la fecha no aparece una chica que también no sabemos qué pasó con ella después de esa balacera. Hubo cinco muertos, diez heridos, entre los heridos policías en Amozoc, ¿no? Toda la zona metropolitana está brutal, ¿no? Pero ¿cómo...? Tuvimos apenas unos calcinados ayer en Coapiaxtla. Pero ¿qué está pasando, tío? Específicamente en la zona metropolitana. ¿Por qué está tan caliente? O sea, ¿por qué esperábamos el desmadre en el Triángulo Rojo, en la Sierra Norte, en la Mixteca? ¿Y por qué viene a reventar el desmadre en la zona metropolitana? Yo creo que hay dos temas aquí, ¿no? Como dicen por ahí los especialistas, hay unas cosas que se llaman ecosistemas criminógenos. En los ecosistemas criminógenos de repente hay un gran depredador, ¿no? Y hay parásitos alrededor de él. Entonces, lo que ocurre es que estas bandas delictivas pues ya tenían ciertos estratos, ciertos niveles hasta que hubo modificaciones recientemente. Recordemos que mandaron a matar o mataron o murió por ahí en el penal de Oaxaca José Cristian Nene alias El Grillo, ya lo platicamos acá y de milagro no aparecimos flotando en Baristequilla porque le dimos demasiados detalles. Y este, después de que se va digamos esa figura que de cierto modo para algunos fue como de cierto control, de cierto poder, hubo, yo creo, como un desbalance, ¿no? O sea, a mí me queda claro que hubo un desbalance por ahí y empezó como a pelearse la plaza o a buscar los espacios de la plaza. Yo no sé si vengan agentes foráneos o externos o demás, pero qué casualidad que en la zona metropolitana, o sea, tuvimos al levantado de Coronango, ¿no? Un convoy, otra vez, un convoy de cinco camionetas con treinta cabrones armados todos para levantar a un señor que tenía casual un previo ahí para guardar pipas de gas y... Primo del Sarchupaductos. Ajá, es lo que estaba leyendo el página de Gran. Entonces, qué bien informado. Entonces, el asunto es que, o sea, una tras otra, una tras otra y todo en la zona metropolitana, ¿no? O sea, Puebla Capital como tal se ha salvado medianamente, pero bueno, también ayer tuvimos una balacera. Medianamente, porque ya hubo una balacera en Amalucan. La balacera San Miguel Espejo en Amalucan, más bien empezó. Y en Guatepec. Empezó porque una chica, iban a levantar a una chica y ahí, pues parece que intervienen, ¿no? Intervienen los policías municipales y estatales y evitan, ¿no? Que levanten a esta chica. Hay que decirlo también, a esta chica le levanta un grupo conocido como los Tepeaca que están trabajando con otros pulanos que también les dicen los Nazario que tienen el control de Xonaca, Tepec y el Huachicol y el Gas, ¿no? Entonces, todo está conectado. O sea, seguimos otra vez límites de Puebla con zona metropolitana, ¿no? Seguimos viendo estos espacios, estos lugares que ya están muy pegados a capital, que ya son capital prácticamente, lo que decías de Guatepec, mataron, ejecutaron a un usuario de drogas, ¿no? Que iba a comprar drogas en la popular Guatepec y lo asesinan ahí hasta su porrito ahí llevaban su mamita. Iba a comprar, yo creo, para los nervios, dijeras tú. Entonces, el asunto es que este tipo de eventos, de estos hechos delictivos, o sea, yo no voy a minimizar el asesinato de este chico comprador de drogas, pero sí tienen otro nivel a comparación del nivel que está teniendo la violencia, por ejemplo, en Misiones de San Francisco, donde mata un comando armado al fulano este que le decían el Chacal. Que el Chacal, por cierto, tenía toda una red de chavitos, halconcitos, en la zona de Misiones de San Francisco, que vendían piedra y los mantenía, pues, los mantenía usando ese tipo de drogas y primero se les regalaba y después los formaba parte de su red, ¿no? Entonces, pareciera que alguien estaba buscando el control de la plaza, ¿no? O sea, eso es lo que a mí parecer, porque va contra un mundo, va contra otro, va contra otro, no sé si sea un grupo que realmente tenga tanto nivel de poder como para poder con todos. Y si es así, toquemos madera porque entonces estamos enfrente de una estructura criminal bastante grande. Porque, pues, lo que me habían platicado y que tú mismo me habías comentado es que, este, en realidad, estas pequeñas células son apoyadas por otras células, ¿no? Que en este caso, eso hacía que le daba o hacía que le diera estabilidad, por así decirlo, en temas de seguridad al Estado, ¿no? Y en especial a la ciudad, porque eran como que coexistían entre células. Sí, o sea, ya había ciertos acuerdos, no sé, si no se dividieron el pastel, dijeron, hay esta Puebla, a ti te toca tal mercado, a ti te toca tal mercado, que fue lo que pasó un poco con la estructura que tenían varios narcomenudistas previo al grillo. Ahora, entonces, hay una megacelulota que le quiere chingar la plaza pues toda la plaza a todas y a todos. A todos, pero el asunto también es que no es solamente que esté esta célula rondando, que no sabemos cuál es, ni de dónde viene, ni cómo viene, ni quién es, porque tampoco no se han confirmado que realmente vean o estén conectados. Porque además, es lo que te voy a decir, el ataque ha sido a todos los grupos y todos los días. Y todos los días. Y todos los días, y entonces la fiscalía pues obviamente no tiene información o no va a dar la información relacionada con estos temas mientras no tenga como resultados porque pues obviamente evidenciaría para dónde están investigando. Pero por ejemplo, hay muchas de estas células locales que ya se habían extralimitado en el tema de la violencia. Por ejemplo, la del Caimán, que es donde vamos con nuestro último punto de este podcast. El Caimán se vuelve loco de poder, controla la cuchilla, controla otras zonas. Tanto fue así que ayer confirman que la pareja de David y Jocelyn que se habían desaparecido desde el 2 de junio de 2022 pues estaban enterrados en la cuchilla y que había una narcofosa ahí donde los mataron y ahí los dejaron. Entonces, y que fue esta célula del Caimán, ya lo confirmó la fiscalía. Oye, pero ellos ni siquiera tenían una conexión o un vínculo con la delincuencia organizada. realmente no. Es un tema como más bien casual que por lo que nosotros sabemos y que seguramente ya hoy lo leyeron en Bájina Negra porque detallamos un poco de cómo estuvo esta confusión o cómo estuvo el momento en el que ellos los asesinaron. Ellos venían de su casa en, creo que era San Bartolo, tomaron dos camiones, tomaron el ruta, regresaron y bajaron al centro y del centro se fueron para la cuchilla y van a comprar creo que discos y juguetes algo así y se meten a la cuchilla y al parecer en la cuchilla pues llegan a un lugar o a un punto donde no necesariamente vendían ya cosas lícitas se dan cuenta les empiezan a preguntar que quiénes son ellos qué hacen ahí y David se pone rejego porque temía por él y su pareja y pues los empiezan a golpear al grado que los mataron a golpes en uno de los locales y después de esos locales pues dijeron así casi casi como ¿qué hacemos? pues aquí de una vez mandaron a traer dos albañiles y pusieron losetas después o sea los enterraron alrededor de metro y medio un metro por lo que nos estaba confirmando la fiscalía ahí dejaron los cuerpos ahí los enterraron pusieron la loseta y o sea deslandraron el piso bueno creo que se mentó pues sí pero ya después ya había una loseta de alrededor de seis metros ahí fue donde dejaron los cuerpos y que era lo que pasaba que cuando la fiscalía entrada pues la gente de la cuchilla y del caimán se ponían loquísimos se ponían súper intensos no dejaban hubo muchos ataques a la gente de fiscalía lo mismo dijo el fiscal no fueron un montón de ataques a la gente de la fiscalía y entonces todo el mundo decía pues entonces ¿qué hay en la cuchilla? que estos canijos pues no no dejan ni entrar ni que se haga una revisión regular o sea en los mismos locatarios los mismos locatarios ¿no? de la cuchilla ¿no? que realmente son narcomenudistas ¿no? la mayoría de ellos si claro si los que vean que ven otras cosas pues seguramente se dedicarán a algún tema lícito pero la mayoría de ese mercado está controlado por un tema de narcomenudeo ¿no? y entonces la gran preocupación y eso también lo comenta el fiscal Gilberto Huguera Bernal es ¿qué va a pasar? porque bueno ya encontraron los cuerpos ¿pero cómo llegan a saber dónde están los cuerpos o cómo llegan a todo eso? porque hubo una serie de operativos en las que fueron cayendo uno por uno algunos de los más cercanos al caiman y fueron relatando qué era lo que pasaba y qué sabían hasta que dieron exactamente con la ubicación de dónde estaban los cuerpos o sea que estuvo bien que la fiscalía no quitó el dado del renglón y aplausos por fin bravo qué bueno que hicieron su trabajo y miren que nosotros cómo chingamos cuando no hacen el trabajo fiscalía fiscalía no pero la verdad qué bueno que lo hicieron porque no quitaron el renglón o sea incluso a pesar de que era un lugar muy peligroso a pesar de que ya habían herido a ministeriales y demás en los últimos tres operativos hubo personajes detenidos de cierto nivel para la estructura del caimán que entregaron la información y fue así que encontraron los cuerpos o sea estas mismas personas detenidas le dijeron al fiscal bueno no al fiscal a los fiscalos de investigación están ahí ahí donde veas una loseta de 6 metros cuadrados ahí ellos ya sabían ya tenían indicios y qué es lo que pasó que pues la madrugada de qué fue el 29 el 28 la noche del 28 llegaron con el área de desaparición de personas que ya tiene su unidad de canófilos ya tiene sus binomios caninos para encontrar entraron a la cuchilla qué es lo que pasó en la cuchilla que pues los perros marcaron en específico los dos cadáveres trajeron otro perro fue Duque y no me acuerdo cómo se llama el otro perrito los dos marcan los dos identifican y confirman que ahí hay cuerpo y empiezan a oler hay perros entrenados para cadáveres hay perros entrenados para drogas para explosivos entonces tenían dos binomios caninos que entraron y que confirmaron que ahí estaban y era precisamente en este espacio de las losetas qué ocurrió que después de eso pues ya llegaron y excavaron y en un rango de más o menos de tres metros estaba el primer cuerpo y tenía una descomposición de aproximadamente un año el año que llevaban más o menos perdidos esta familia porque también hubo quien y hubo algunos incluso hay unos que ni siquiera son medios de comunicación que no están en facebook y ahí medio generan rumores que estaban diciendo pues es que les van a sembrar las osamentas no eran osamentas estaba el cardáver completo de las dos personas y ya no más es cuestión ahora de que los familiares tanto de la chica como de David de David como Jocelyn confirmen que realmente pues por el ADN son son sus cuerpos pero seguramente van a ser o sea una a ver una pareja perdida hace un año ¿no? encuentran los cuerpos un hombre una mujer con una descomposición de hace un año pues no me digan que no son ellos ¿no? porque nosotros los tuvimos todavía hubo quien puso ahí todavía falta por confirmar pues sí porque no van a tener ahorita los exámenes de ADN pero bueno en el lapso de las 4 o 5 de la madrugada ya habían hecho el levantamiento de los cadáveres y a las 10 más bien 8 o 9 de la mañana ya estaban creo que localizando buscando a las personas para que empezaran a iniciar los análisis con respecto a las identidades de los dos entonces ayer en rueda de prensa ya el fiscal pues da a conocer la noticia ¿no? nosotros ya adelantamos página negra pero pero yo sabía que fue no iba a decir página negra pero no rima página negra página negra bueno página negra te lo adelantamos página negra y pues ya lo que ocurrió fue que sí en efecto sí hubo un operativo y el fiscal dice y lo dice muy claro ese espacio esos terrenos esos lugares tienen que hacer algo de las autoridades porque nosotros hacemos un operativo decomisamos o sea decomisamos la última vez creo que fueron 60 kilos de marihuana y demás 250 dosis y demás vuelven a hacer otro operativo y otra vez va a haber más ¿no? porque aparte esa zona tiene subterráneos ¿no? tiene locales subterráneos entonces va a haber más y va a seguir utilizándose como bodega de lo que quieras de cualquier tema ilícito entonces aquí ya ahora el balón está en las autoridades en el estado en el municipio ¿qué va a pasar? si los van a si van a hacer expropiación de la cuchilla va a pasar algo y ojalá que sí pues mira yo recuerdo yo recuerdo y debe de tenerlo ahí digo por ahí el gobernador Sergio Salomón quizá a la mano había un proyecto maestro para limpiar toda la zona norte que incluía pues dignificar el mercado hidalgo no sé exactamente cómo modificarlo porque también hay un siempre ha habido encontronación entre el gobierno y la 28 de octubre y nunca se ponen de acuerdo entonces dignificar esa área expropiar incluso creo que hasta la zona donde estaba el mercado Unión limpiarlo porque ahí al parecer querían hacer otro tipo de tiendas ya ven que hay un Soriana y hasta por ahí iba a pasar originalmente el tren turístico ahí también había una paradita del tren y lo que iban a hacer era una explanada casi casi con una hasta bandera iba a ser como muy monumental la cosa pero dónde quedó el proyecto no sabemos qué va a pasar pues que obviamente se van a tocar ciertos intereses los locatarios del mercado hidalgo los que quedan en el mercado no oye y de la cuchilla cuántas personas arrestadas hubo en la cuchilla hubo dos arrestos el último el último operativo no ahora que encontraron a los no hubo arrestos ¿por qué? porque casual no estaba nadie se pelaron sabían que iban a llegar al operativo y no hubo arrestos solamente hubo arrestos les dieron el pitazo alguien les dio el pitazo y cuando llegaron pues ya llegaron a hacer todas pues eso es lo que necesitaríamos que el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado busquen una alternativa de qué va a pasar con esa zona porque como dice bien el fiscal pues no tiene remedio ¿no? y pues puede ser una solución pues quizá muy salomónica pero pero bueno están de moda las soluciones salomónica ¿verdad? salomónica será nuestra despedida tiamondi ya nos vamos porque ya nos tenemos que ir nos vemos la próxima semana ya les prometo que la próxima semana yo no voy a estar menos despenderos bye 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 bye